No, no, nada, nada. Claudia. ¡Para, para, para! Gerson, eso te lo sabéis vos, ¿o no? Esa, por este caso, por este caso. Gracias. Canto de liberación. No, 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 no. Fue un lapso, fue un espíritu que me vino, me vino un espíritu. Dale, vamos, en un, dos, tres. Eso es fa. Una más. 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 ¡Cantos de liberación son los que me rodearán, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodearán, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren! ¡Cantos de liberación son los que me rodean, al chopar del jubilero las cadenas se abren ya! en el barrio jubileo las cadenas de la verdad cantos de liberación son los que me rodean al show para jubileo las cadenas de la verdad el triste el triste viene el digno el ansioso tiene paz pues hoy ha llegado tu libertad el cansado quiere tu fuerza el enemigo salida el pecador ya que crece el limpio medallar solo falta algo para que terminemos de cantar así agarra un tu hermano que tienes a la mano me puedo bajar me puedo bajar empiezo sigo, sigo, sigo cuando dice la verdad agarra un tu hermano, agarra un tu hermano, agarra un tu hermano y empiezan a su temblor agarra un tu hermano generación una más, una más, una más lo mismo y ve liberación liberación ahora cruzalo, cruzalo uno, uno, dos, uno Nos vamos con el triste, el triste, dale bombo ¡Ya te lo aprendiste! El cansado tiene fuerza, el enfermo sanidad ¡El pecador se arrepiente! ¡Busca a tu hermano! ¡Vamos, con los gronses, puro bombo! ¡Generación, generación! ¡Que le canta al Señor! ¡Liberación! 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 ¡Lo mismo, cruzalos! ¡Lo mismo, un momento! ¡Uno, dos, uno! ¡Relentíselo y nos vamos! ¡Relentíselo! Hola, y... ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cuánto dice en gloria? Amén